En primer lugar, quiero agradecer al Club Náutico Subestado por la colaboración que ha tenido con la Dirección de Deporte en el primer momento de gestión en el periodo de hace un año, que nos abrieron las puertas para reinstalar la playa accesible acá en Bahía. Estratégicamente es uno de los mejores lugares que hay y nos basamos en los informes técnicos de nuestros docentes, coordinadores que trabajaron durante muchos años en el anterior lugar donde estaba. Este lugar lo tenemos en un paraíso y para atender a los usuarios de esta playa, sin lugar a duda, es el mejor destino que pueden tener. Se ha ido acondicionando, hoy tenemos una accesibilidad que llega hasta el agua. Hemos tenido colaboraciones también recientes del Mides, con una silla anfibia que mejora la calidad también del usuario. En términos generales, la Dirección de Deporte está abierta las 24 horas, como lo digo siempre, y a todas las disciplinas deportivas. A todos los usuarios aquellos que necesiten de la Dirección de Deporte, son las órdenes que nos dieron en el primer momento y es la vocación de servicio que tenemos nosotros, de trabajar para todo el deporte en el departamento y no solo en La Paloma, sino que vamos a llegar a toda la costa de Rochas, de Barra de Chuy, y vamos a incluir también el norte del departamento, donde vamos a llegar a un balneario que muchos de ustedes no conocen, como es el balneario Saglia, en la Laguna Merín, que es un paraíso de nuestro departamento. Por eso decimos siempre, el turismo y el deporte están y van llevados de las manos. Así que les agradecemos a todos y les vamos a dar el paso a mejores oradores que pueda haber en este momento. Así que felicitaciones a la Dirección de Turismo por el aporte y esto de trabajar en equipo, como siempre nos han dado para adelante. Muchas gracias.